¿Qué tal amigas y amigos del canal? Este es el billete conocido como el billete de 10 pesos de la Tehuana. En 1936 el presidente Lázaro Cárdenas convocó un certamen de trajes regionales y una mujer oaxaqueña de 26 años llamada Estela Ruiz Velázquez, conocida también como Estelita, impactó tanto al general Lázaro que decidió ponerle su rostro al billete de 10 pesos. Estelita portaba el traje típico tehuano con el cual ganó el certamen, claro, y por eso es conocida como la Tehuana. De hecho Estela y sus dos hermanas Elvia y Férida fueron tres de las cinco finalistas y ellas tuvieron una sesión de fotos y el jurado eligió a Estelita de manera unánime. Y el mismo Lázaro Cárdenas mandó esta foto, la foto que ven en la pantalla, a la American Bank No Company inmediatamente para que la colocaran en el billete de 10 pesos que circuló de 1937 a 1967. Más bien se imprimió del 37 al 67. Una anécdota de Estelita es que cuando alguien le recordaba su rostro del billete, ella contestaba, lógicamente con humor, ¿verdad? ninguna mujer ha estado en manos de tantos hombres como yo. Claro que se refiere al billete, no van a pensar mal. Estelita emigró del Istmo de Tehuantepec, donde vivía, a la Ciudad de México y algunos años después se convirtió en profesora de Educación Física y falleció en el 2004 a los 92 años. Pero su rostro fue inmortalizado aquí gracias a que impactó a Lázaro Cárdenas. Ya ven que en aquel tiempo los presidentes podían poner el rostro que quisieran. Bueno, en el anverso vemos a Estelita, que se da como la tehuana, con su traje típico, tehuano. 10, 10, 10. Banco de México S.A. El Banco de México S.A. pagará 10 pesos a la vista al portador. Esta es la parte de enfrente, México DF. Este es del 63, 24 de abril del 63. Quisiera algo de dinero en ese tiempo. En el reverso vemos plasmada una panorámica de Guanajuato del año de 1828. O sea que era una ciudad muy pequeña. Vemos unas mulas, unos caballos bajando. Claro que en aquel tiempo no había autos. Eran caminos para carretos y caballos. Vemos 10 con letra, con número. Banco de México. Y aquí vemos panorámica de Guanajuato del año de 1828. Y American Magno Company. Que también este billete lo hacía esa fábrica de billetes de Estados Unidos. El color que predomina es el sepia o café, como un cafecito. Y los sellos son de color turquesa. Pues, como vemos, estos billetes que en aquel tiempo el presidente o el secretario de Hacienda, como ven en el anterior video, podían poner el rostro que quisieran. El que les gustara. No olvídense de los héroes. Pero fíjense que son billetes muy bonitos. Y el precio de este billete, en estas condiciones, como lo tengo yo, está llegando a gustar hasta 60 pesos. Pero ya un poco doblado, maltratado, puede estar en 35 pesos. De cualquier fecha. Eso sería todo. El billete de la Tehuana. Muchas gracias por tu atención.